El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión Suspendido por tres meses alcalde de Tierra Alta Córdoba tras crimen de lideresa social María del Pilar Hurtado Nuevas protestas en la vía al llano, habitantes de Chipaque, Cáqueza y Ketame reclaman ayuda del gobierno Trágica historia en Antioquia, un niño de 14 años fue asesinado por el mejor amigo de su papá Capturados tres helenos en el Bajo Cauca Antioqueño Ordenaban homicidios y extorsiones Alcaldía de Cartagena restituirá espacio público de edificio Acuarela que debe ser demolido Ordenan reubicación de peluquería que bloqueaba obras en el aeropuerto Cortizos de Barranquilla Bombardeo en un centro de migrantes en Libia, 44 personas murieron Chile y Perú reviven el Clásico del Pacífico buscando el segundo cupo de la gran final de la Copa América La cantante estadounidense Miley Cyrus presenta un polémico himno feminista Todos los detalles en la noticia del entretenimiento Con Luisa Tobo Noticia en desarrollo en CMI Bienvenidos a CMI Primera Emisión La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses al alcalde de Tierra Alta Córdoba Fabio Leonardo Otero La medida hace parte del proceso de investigación disciplinaria que adelanta contra el mandatario por presuntas irregularidades en el control del orden público y que estarían relacionadas con la invasión de unos lotes lo que habría derivado en el homicidio de la líder social María del Pilar Hurtado Montaño Que además de la investigación que iniciamos contra el alcalde de Tierra Alta quien fue bastante displicente por decirlo menos e insensible al asesinato de María del Pilar Hurtado no solo tiene una investigación disciplinaria sino que hoy lo estamos suspendiendo como alcalde de ese municipio por sus omisiones en el cumplimiento de sus deberes Y tres municipios ubicados en la vía al llano que permanece cerrada indefinidamente están en crisis Las familias que subsisten por el comercio sobre este paso principal salieron a protestar para solicitar atención y ayudas económicas por parte del gobierno Stick, ¿cuántas personas se unieron a esta movilización? Luisa, televidentes, muy buenas tardes Nos encontramos en el kilómetro 43 de la vía Bogotá-Villavicencio que permanece cerrada indefinidamente A esta hora los comerciantes y algunos habitantes de varios municipios como Quetame, Chipaque y Cáqueza están sobre la vía protestando por toda la crisis que están viviendo por las ventas en este sector Son cerca de 33 mil personas de tres municipios de Cundinamarca que no saben qué hacer frente a la crítica situación del cierre de la vía al llano Que el gobierno detenga la amabilidad y nos tenga en cuenta a nosotros que pagamos arriendos porque realmente nos estamos viendo afectados que no tenemos ni para el arriendo pues no decimos tampoco ni para comer no porque sería una mentira La venta de Arepas y de otros productos que llevaban los viajeros y los transportadores era su único ingreso El pollo de campo, no hay quien los compre A qué hora no se puede vender ni una cuajada, ni un pollo, no lo compran los huevos, ni a mitad de precio Las pérdidas son millonarias para estas familias de Chipaque, Cáqueza y Quetame Muy mal, muy mal, de verdad que estamos en una crisis que no sabemos ya ni qué hacer Traíamos las cuajaditas, se vendía 4.500 la libra ahora nos la pagan a mil pesitos nada más Acabamos de escuchar información que no se encuentra en este momento sino una sola retro cargando las bolquetas ¿Cómo van a despejar esa vida entonces? Su mensaje es claro para el gobierno Nosotros no tenemos trabajo, no tenemos dinero para alimentar a nuestras familias no tenemos un sustento, no tenemos un auxilio del gobierno En días pasados vino el gobernador acá y nos dijo que posiblemente iban a hacer la declaratoria de calamidad pública y económica pero nosotros no hemos visto realmente nada en este momento entonces lo que necesitamos es más presencia del gobierno, del señor presidente La espera es la única opción que tienen todas estas personas que piden una pronta solución a esta problemática sin fecha de apertura de la carretera sus ingresos y sus ahorros van desapareciendo Luisa, televidente, seguiremos aquí como todos estos días CM ya ha estado con las comunidades pendientes de lo que pueda pasar ellos tienen un claro mensaje y ahorita volvemos con ustedes Así es, Stig, muchas gracias, buenas tardes Aberrante caso de maltrato infantil en Vegachí, Antioquia un menor de 14 años fue asesinado por el mejor amigo de su papá Yusi, buenas tardes y detalles de esta lamentable historia Hola Luisa, buenas tardes según las autoridades se trató de un hecho confuso pues como usted lo mencionaba fue el mejor amigo del papá de este niño de tan solo 14 años quien fue el que le disparó cuando llegó a la discoteca en donde departían junto a otro grupo de amigos las autoridades en este momento pues tienen bajo custodia al asesino de este niño quien se recupera de múltiples heridas pues no solamente el papá de este menor sino la comunidad lo agredió Fue en una fiesta al interior de esta discoteca ubicada en una vereda del municipio de Vegachí, Nordeste Antioqueño en donde el niño de 14 años Héctor Alejandro Gutiérrez recibió un disparo por parte del mejor amigo de su papá y murió al parecer en un confuso hecho se presentó una discusión La primera información recolectada es que allí hubo un tema como de ofensa hacia el padre del menor y el menor ellos reaccionan y el victimario lo que hace es usar un arma de fuego quitándole la vida al menor de edad El papá del menor junto a testigos del crimen arremetieron con furia contra el asesino golpeándolo con sillas y mesas El hombre se encuentra gravemente herido en un hospital de Medellín La comunidad reacciona y agrede a este victimario quien posteriormente es trasladado a la ciudad de Medellín quien se encuentra en estado crítico con custodia policial Otro caso de intolerancia se presentó en el municipio de Sopetrán Occidente Antioqueño en donde las fiestas populares terminaron en una riña con arma blanca entre dos hombres que también resultaron heridos Y en otras noticias de Antioquia a las 11 y 36 del mediodía seis guerrilleros de la estructura Tarazá del ELN que delinquen el Bajo Cauca Antioqueño fueron capturados por el ejército Entre ellos hay tres cabecillas que ingresaron a estas filas siendo aún menores de edad En la vereda El Silencio, zona rural de Tarazá, Bajo Cauca Antioqueño se escondían alias Cañitas, Bambas y Tenjo cabecillas de la estructura del ELN junto a otros tres guerrilleros Son señalados de cometer homicidios selectivos, extorsiones y atentados contra la fuerza pública en esta zona del Bajo Cauca Esta estructura es la que en los últimos dos años había ejecutado los actos terroristas en la vida entre Yarumal y Caucasia quemando más de 15 vehículos Nos había asesinado tres soldados en los últimos dos años y heridos siete soldados en diferentes actividades terroristas que las planeaba y las ordenaba alias Guacharaco pero las ejecutaba alias Cañitas Esta estructura también es responsable de la zozobra en las vías del Bajo Cauca Antioqueño con la quema de camiones Algunos de estos cabecillas habían ingresado siendo menores de edad por lo que hace muchos años no veían a sus familias Tras su captura se reencontraron Cañitas lleva más de 12 años en la estructura Primero era miliciano y luego pasó a ser de la estructura hasta llegar a ser el segundo cabecilla de la estructura Tarazá En el operativo también fue incautado por el ejército gran cantidad de material de guerra como fusiles, granadas y municiones con los que al parecer pretendían atentar contra la población civil El ejército también anunció que si estos delincuentes cooperan con las autoridades podrían ingresar al programa de desmovilización Esto desde Medellín, Antioquia Yusy Chaparro, CMY La Noticia Feliz tarde Yusy, muchas gracias Y en libertad quedaron dos integrantes de la familia Quiroza en Cartagena que estaban vinculados al escándalo de corrupción por una red de construcciones ilegales Tatiana, ¿por qué quedaron en libertad? Muy buenas tardes Luisa para usted y todos los televidentes Estos dos hermanos quedaron en libertad por vencimiento de términos Sonda, Goberto Quiroz Ruiz y Emis Quiroz Ruiz Estas personas fueron capturadas en la primera fase de la fiscalía contra una organización ilegal de construcciones en la ciudad de Cartagena Mientras tanto, Wilfran Quiroz, quien fue el que construyó Portal de Blas del ESO II y que se desplomó sigue tras las rejas rindiendo otras declaratorias En otras noticias la UNESCO recomendó la demolición del edificio Acuarela en cercanías al Castillo San Felipe Esta demolición debería hacerse antes del 2021 Si no, quedaría o Cartagena tendría que someterse a la lista de patrimonios en riesgo Así lo señala un documento presentado por la UNESCO en el Comité de Patrimonio Mundial que se realiza en Azerbaiyán y donde se discutirán las acciones tomadas tras la visita de la UNESCO a Cartagena en 2017 Colombia tendría plazo hasta 2021 para seguir tomando las medidas entre ellas, demoler el edificio en cercanías al Castillo San Felipe y evitar que la ciudad entre en la lista de patrimonios en riesgo Ante lo anterior, el alcalde de Cartagena señaló que se pidió un concepto técnico para identificar cuál sería la mejor manera de restituir 600 metros de espacio público que tomó el edificio Seguramente, al restituir el espacio público una de las soluciones puede ser lo que está planteando la UNESCO Asimismo, el mandatario señaló que se trabaja en el Plan Especial de Manejo y Protección de las Fortificaciones otra de las solicitudes hechas por el Comité de la UNESCO Pero en los meses que estemos, en el tiempo que estemos, vamos a seguir en ese esfuerzo de reglamentar todas estas herramientas que necesita el Distrito de Cartagena para la protección de su patrimonio Cabe resaltar que la construcción del edificio Acuarela se encuentra detenida debido a una acción popular impuesta por la Procuraduría General de la Nación Es por el momento toda la información Más adelante volvemos con más noticias Tatiana, muchas gracias Con esta información hacemos una breve pausa en CMI Primera Emisión y al regresar espere Nuevo caso de inseguridad en el norte de Bogotá Un hombre fue apuñalado mientras robaban sus pertenencias Seguimos en CMI Primera Emisión Un juez en Barranquilla ordenó la reubicación de una peluquería que sigue bloqueando las obras de remodelación del aeropuerto Ernesto Cortizos Fabián, ¿qué dice la dueña de la peluquería? Esta peluquería, Luisa, está ubicada en el primer piso del aeropuerto internacional Ernesto Cortizos y lo que hacía era impedir la construcción de los dos edificios pues allí estaban las dos redes Por una acción de tutela, será trasladada al segundo piso de este centro aeroportuario La tutela fue emitida el 27 de agosto del año anterior y ordena el traslado de esta peluquería que sea en el mismo sector o zona del aeropuerto Cortizos Que será el mismo sector o zona de donde se encuentra ubicada la peluquería que es el segundo piso Entonces, a ella la están tratando de ubicar en el primer piso, en las afueras Según el apoderado de la propietaria de la peluquería existieron varias irregularidades en este proceso por funcionarios de la Secretaría de Salud de Soledad quienes emitieron un concepto favorable de este local comercial De allí la decisión de la juez Con base en esto es que ordenaron que sí, no, que ella tiene que mudarse y tiene que trasladarse pero fue por este hecho que se da pero no está cumpliendo realmente lo que falló el juez primero civil del circuito La peluquería será trasladada en estos días según el abogado para que su cliente no pierda el amparo de continuar en el aeropuerto internacional Ernesto Cortizos El apoderado de la dueña de la peluquería nos informó que las acciones legales en contra del grupo aeroportuario del Caribe continuarán Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia Un bombardeo aéreo causó la muerte de 44 personas en un centro de migrantes en Trípoli El hecho se lo atribuye al jefe del autoproclamado ejército nacional libio, Jalifa Haftar Luego de un ataque aéreo en contra de un centro de detención de migrantes en Libia más de 40 personas murieron y al menos 130 quedaron heridas En el centro, que se encuentra dentro de un campamento militar, estaban recluidos 620 migrantes El gobierno de Unidad Nacional calificó el ataque como un crimen odioso y según ellos fue cometido por las fuerzas del mariscal rebelde Jalifa Haftar Por su parte, la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas solicitó la evacuación de los centros de detención de migrantes en Libia y una investigación completa sobre el ataque Si bien Haftar no se ha atribuido el ataque, anteriormente aseguró que habría una serie de bombardeos aéreos para retomar Trípoli y liberar a Libia de milicias y terroristas Y en Estados Unidos aumenta la preocupación por el hacinamiento en los centros de detención de migrantes que representan un grave riesgo para los detenidos Un informe del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense alertó sobre los graves riesgos que representa el hacinamiento y una detención prolongada de los cientos de migrantes que permanecen en los centros de detención para estas personas En estas nuevas imágenes se ven las condiciones inhumanas en las que se encuentran decenas de familias por lo que el organismo mostró su preocupación para la salud y la seguridad de quienes permanecen encerrados en pequeñas sedlas abarrotadas o en espacios separados por una malla de alambre Las graves revelaciones se dan a conocer en momentos en los que también varios legisladores demócratas exigieron el cierre de estos lugares Luego de visitarlos y asegurar que al hacinamiento se suma al abuso psicológico como obligar a los detenidos a beber agua en los inodoros Y Cancún vivió una noche de terror Más de 20 empleados de un call center fueron secuestrados y hace pocos minutos el comisionado de seguridad informó que ya se encuentran en libertad y en buen estado de salud Aún no se tienen los detalles pero las primeras hipótesis no descartan un pleito entre ex socios de la compañía donde fueron privados de la libertad que se habría separado hace menos de un mes Más temprano el presidente mexicano Manuel López Obrador descartó que se tratara de un secuestro masivo Y el presidente ruso Vladimir Putin ratificó la suspensión de la participación de su país en el tratado sobre misiles de alcance medio y corto Lo hizo a través de una ley federal en la que se desliga oficialmente a Rusia de sus obligaciones con el tratado de misiles pero aclara que puede reanudar el acuerdo cuando él así lo decida Estados Unidos se retiró también en febrero de este año Y la administración de Donald Trump dio su brazo a torcer y no incluirá la pregunta sobre ciudadanía en el cuestionario del censo que se realizará en el 2020 Trump que expresó su molestia ya no buscará añadir la pregunta a los formularios tras la determinación de la Corte Suprema que consideró que incluirla habría sido inconstitucional dado que podía discriminar a las minorías o minimizar los datos de población de origen migrante Por hechos que terminaron con el asesinato de líder social suspenden alcalde de Tierra Alta Córdoba Más de 1.200 familias damnificadas deja el invierno en el Casanare Por intolerancia asesinan Niña Embera en Risaralda Esquemas de seguridad de la unidad de protección protestan en Popayán por incumplimientos del gobierno Ministerio de Educación inicia proceso de terminación de 207 contratos por incumplimiento en obras de colegios Hay más de 29.000 viviendas ilegales en Bogotá Con Luisa Tobo Y regresamos a Cali con la noticia del día La suspensión del alcalde de Tierra Alta Córdoba por tres meses que determinó la Procuraduría General Javier, buenas tardes, ¿cuáles fueron las razones para tomar esta determinación? Hola Luisa Televidente Muy buenas tardes Mire, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Ha dicho que esta decisión es tomada después de que la Procuraduría Provincial de Montería Señalara que podría haber una interferencia por parte del mandatario de este municipio En el proceso que se lleva en su contra El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Anunció la suspensión del alcalde de Tierra Alta Córdoba, Fabio Otero Quien ante la muerte de la líder, María del Pilar Hurtado Asesinada por sicarios frente a su residencia Señaló que no era una líder social El Ministerio Público investiga a Otero por presuntas irregularidades en el control del orden público Originadas por la invasión de unos lotes en el municipio Analiza si estas habrían derivado en el asesinato de la líder No solo tengo una investigación disciplinaria Sino que hoy lo estamos suspendiendo como alcalde de ese municipio Por sus omisiones en el cumplimiento de sus deberes La Procuraduría Provincial de Montería indicó que con la permanencia del investigado en el cargo Podría haber una interferencia en el proceso disciplinario Ante la eventualidad de que el mandatario despliegue acciones sobre la administración Presuntamente encaminadas a la recuperación de uno de los prerios invadidos Que sería propiedad de su padre Nosotros hemos dicho desde la Procuraduría General de la Nación Que responsabilidad de los alcaldes y gobernadores De los encargados del orden público El velar por la seguridad de los líderes y las lideresas sociales Entre las pruebas que analiza la Procuraduría Figuran las órdenes que habría impartido el alcalde Otero Avilés En el Consejo de Seguridad el pasado 30 de mayo En las que habría dado instrucciones precisas a la policía Para la recuperación del predio de su familia El Procurador General de la Nación además ha anunciado aquí en Cali Que en lo que va del año 20 líderes sociales mujeres han sido asesinadas en el país Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI, La Noticia Javier, muchas gracias Y con la llegada de la temporada de lluvias al departamento de Casanare Más de 1.200 familias están damnificadas por la intensidad de las mismas Que ha ocasionado el desbordamiento de varios ríos Andrés, buenas tardes y detalles de esta situación en el Casanare Buenas tardes, nos encontramos en el Cravo Sur Uno de los afluentes del departamento de Casanare Con la llegada de la temporada invernal Más de 1.200 familias han sido damnificadas por estas inundaciones Donde han perdido viviendas, cultivos y animales Con escasos dos meses de la llegada de la temporada invernal al departamento de Casanare Más de 1.200 familias han sido damnificadas por las lluvias Que ha ocasionado el desbordamiento de ríos Afectando viviendas, cultivos y animales El puente lo tumbó Por encima de un puente por la madre vieja Los patos, como unos 20 patos Porque la gallinita no se me jodieron Y el maíz, la yuca, todo, el plátano En estos momentos el río Meta Permanece en constante monitoreo Debido a la alerta máxima que se decretó Por las afectaciones causadas con las lluvias Que dejó a 40 familias del municipio de Maní damnificadas Al mismo tiempo que se siguen presentando Otras emergencias en otros municipios del departamento En estos momentos el río Meta Presenta una alerta roja Por altos niveles para el municipio de Maní Ya se han presentado algunas inundaciones Donde el municipio se encuentra actualmente levantando el censo Estamos a la espera de que nos envíen esta información Para ingresar nosotros a apoyar al municipio En la atención a las diferentes familias Que se han visto damnificadas El gobierno departamental Junto con los organismos de socorro Han atendido a estas familias damnificadas Con la entrega de ayudas humanitarias Que van desde mercados, kits de cocina Hasta Texas Para las viviendas que han sido afectadas Por las tempestades Los censos los realizamos el lunes Y nos encontramos con la gente Tenía el agua, los enseres, las casas Más arriba de la cintura Según el IDEAM La temporada invernal podría extenderse Hasta el mes de agosto En el departamento de Casanare El gobierno departamental Ha llegado a estas familias damnificadas Con ayudas humanitarias Desde kit de mercado Hasta Texas Para sus viviendas Desde la ciudad de Yopal Informó Andrés Moreno Para CMI La noticia Andrés, muchas gracias Integrantes de la Unidad Nacional de Protección Realizan un plantón en Popayán Para pedir al gobierno El giro oportuno de dinero Para combustible Viáticos Y cumplimiento en el pago de sus salarios Camilo, buenas tardes Y detalles de esta protesta Luisa, televidentes Muy buenas tardes Aquí en el Parque Caldas De la ciudad de Popayán Se realiza a esta hora Un plantón Integrantes de la Unidad Nacional De Protección Y sus protegidos Reclaman del gobierno nacional Entre otros El pago cumplido De sus salarios Con arengas y pancartas Varios escoltas Tercerizados Y trabajadores de planta De la UNP Reclaman al gobierno Que se destinen Los recursos necesarios Para el buen funcionamiento De esta entidad Encargada de la protección En Colombia Esa desfinanciación Nos está conllevando A que no nos giren Los recursos Para el combustible Teniendo nosotros Muchas veces Que tanquear De nuestro bolsillo Para salir de sitios Donde nos encontramos Donde estamos amenazados Protegidos entre los Que se cuentan Líderes amenazados Y excombatientes De las FARC Acompañan la jornada Expresando su preocupación Porque esto puede abrir La puerta Al aumento de crímenes En regiones Como el Cauca Hoy están exigiendo Que no se desfinancia El sistema De protección Porque eso va a significar El desempleo Para ellos Pero va a significar El aumento Del asesinato De tantos líderes sociales Como las cifras Ya lo están anunciando Después de la firma De los acuerdos de paz Han sido ejecutados 702 líderes sociales Y 137 excombatientes 26 de los cuales Fueron ultimados En el departamento Del Cauca Líderes de la UNP Están indicando Que la desfinanciación Llevará a que varios De los líderes sociales Pierdan sus esquemas De seguridad Poniendo en riesgo Sus vidas En la información Desde la ciudad De Papayán Camilo Fajardo CMY La Noticia Camilo muchas gracias Y se entregó A las autoridades Uno de los presuntos Involucrados En el asesinato De una niña indígena En Berachamí En Mistrato Rizaralda La menor había sido asesinada En un caso de intolerancia En Pereira Hans Lamprea Nos entrega el reporte Hans, adelante Buenas tardes Las autoridades Manejan varias hipótesis Sobre el asesinato De esta menor De 12 años De la comunidad En Berachamí En la zona rural Del municipio De Mistrato En Rizaralda El medio De un cafetal Con 25 heridas De arma blanca Fue hallada Sin vida A una menor De 12 años De edad Quien fue atacada Por sujetos En predios De una finca En la zona rural Del municipio De Mistrato Al parecer El crimen Se presentó Como represalia Contra la familia De la niña Que afectaba La venta De alucinógenos En esa vereda A un grupo Delincuencial Según las autoridades El expendedor Le ofreció 300 mil pesos A los consumidores De drogas Para que le dieran Un escarmiento A esa familia Al parecer Un jíbaro Del municipio De Mistrato Contrató A dos consumidores De sustancias Estupefacientes Para que Asesinaran A la menor Porque Según él Estas personas Indígenas Eran las responsables De los hurtos Que se venían Presentando En esa vereda Uno de los agresores Se entregó A las autoridades Explicando Los motivos Que los llevaron A cometer El crimen El manifiesto Haber estado allí En compañía De otros señores De otros jóvenes Allí Que estuvo Como copartícipe Y una otra De la zona De la zona Vive y reside También en esta zona El líder De la comunidad Emberachamí De Mistrato Pidió mano dura A las autoridades Contra los responsables Del crimen Ojalá 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 Denos La garantía De la condena Máxima Por el asesinato De nuestra niña Indígena Emberachamí Con ese objetivo Nosotros Como pueblo Embera De Mistrato Respetamos La vida De todos Los seres humanos Por este hecho Las autoridades Se identificaron A dos presuntos Responsables Las autoridades Ya tienen Identificados A los dos presuntos Agresores Que también Participarían En este Hecho de sangre En Pereira Rizaralda Hans Lamprea CMI La noticia Hans Muchas gracias Vamos a hacer Una breve pausa En CMI Primera emisión Y al regresar Espere Consejo de Estado Evalúa Pérdida de investidura Del senador Antanas Mokus El congresista Dice que no Quiere morir Políticamente Ya volvemos Noticia En desarrollo En CMI Continuamos En CMI Primera emisión Ante una eventual Pérdida de investidura Que le podría Decretar el Consejo De Estado El senador Antanas Mokus Asegura Que no quiere Morir Políticamente A esta hora Antanas Mokus Se juega Su suerte Política En el Consejo De Estado Tres decisiones De ese alto tribunal Ya lo han favorecido Ya sea Por la nulidad De su elección Como senador De la república O por las demandas Que tiene en contra Por pérdida de investidura Sin embargo Antanas Mokus En rueda de prensa Que acaba de ofrecer Manifiesta Que no quiere Morir Políticamente Yo no vine aquí A morir Políticamente Participé En las elecciones A veces Tal vez Con la actitud Suicida Pero no No suicida Material Lo quiero seguir En el Congreso He visto Con mucho interés Cómo funciona Y su abogado Defensor El ex ministro Ex consejero Y ex constituyente Humberto De la calle Dice Que cualquier decisión Que tome el Consejo De Estado No será interpretada Como una persecución Política Que nada de eso Les cabe en la cabeza Además creo que Estamos fatigados Los colombianos De que a cada fallo Judicial Hay quienes dicen Que es persecución No Ni es persecución Ni tampoco queremos Presionar Al Consejo De Estado Yo aprovecho Para pedirle disculpas A ustedes Y a sus colegas Mocos y de la calle No quisieron aventurarse Sobre hipótesis Por eso dicen Que lo único que harán Es respetar Los fallos De la justicia Y ya son 10 Los ex jefes De las FARC Que han abandonado El proceso De reincorporación Para irse De la clandestinidad El caso más reciente Es el de Walter Mendoza Ex negociador En La Habana Que hace más de un mes Se unió a Iván Márquez De los 13.068 Esguerrilleros De las FARC Acreditados Con la firma Del acuerdo de paz 10.708 Continúan En el proceso De reincorporación Lo que no quiere decir Que esos 2.360 Que faltan Hayan desertado O que hayan regresado A la clandestinidad Simplemente por dificultades En la reincorporación Suéctrica Muchos han decidido Buscar su familia O irse a otras regiones A tratar de Buscar de qué sobrevivir Esa es la realidad Situación distinta A la de excombatientes Como José Vicente Lesmes Algas Walter Mendoza Quien a mediados de mayo Habría entregado Su esquema de seguridad Y tres días después Firmó junto a Iván Márquez Esta carta De la opinión pública Titulada La lucha continua Esa nota Es de finales De mayo Eso es lo que nosotros sabemos Lo demás Pues son apenas especulaciones Desesperanzados De la falta De garantías Del gobierno De la falta De voluntad Para cumplir Con los acuerdos Tomó una decisión De aislarse De la actividad Política abierta Con ellos Con ellos Hombres como Romaña El Paisa Aldineber Morantes Y Enrique Barulanda Abandonaron el proceso Para seguir en su lucha De manera clandestina Nuevo caso de inseguridad En el norte de Bogotá Un hombre fue atracado Por una banda de delincuentes La víctima recibió Tres puñaladas Mientras le robaban Sus pertenencias Este hombre De 47 años Caminaba por las calles Del barrio Pasadena En la localidad de Suba Cuando fue abordado Por dos sujetos Quienes con armas blancas Lo atacaron En repetidas ocasiones Por robarle sus pertenencias Siento que me frenan Dos personas Y ellos Pues me tiran al piso Yo Pongo resistencia Así Le quedó parte De la pierna derecha Donde recibió Tres puñaladas Mientras intentaba Frustrar el hurto Ahí es cuando me toco Veo el gin con sangre Entonces ahí pues Donde me retiro Y llego a mi casa Y me retiro a la clínica Los dos delincuentes Se transportan En un carro gris Y ya han sido captados En otros puntos de la ciudad Delinquiendo Bajo la misma modalidad Como el caso De un joven Al que le robaron Cinco millones En pertenencias En el sector De Santa Bárbara En Usaquén Con los gritos Y todo Al muchacho Supimos que no Le habían alcanzado A robar Sino su celular nuevo Un iPhone Y el reloj La policía Adelante Investigaciones Ya fueron entregados A policía judicial Con el fin De que Se puedan hacer Los experticios técnicos A fin de encontrar O poder definir Las placas Del vehículo Según las autoridades Las primeras hipótesis Dan cuenta De una nueva banda Organizada Dedicada A este delito En Bogotá Y ante los asesinatos Y crímenes Contra líderes sociales 29 personas amenazadas En Cartagena Aseguran que no tienen Garantías Para su seguridad Tatiana ¿Qué más dicen Estos líderes amenazados? Buenas tardes Estos líderes También han asegurado Que en dos ocasiones Han solicitado Reunión Con la unidad Nacional De protección Y no había sido Posible Esta vez El director Nacional Los escuchó Y aseguró Que se brindarán Las condiciones Para que estas personas Puedan ejercer Su labor Garantizándose La seguridad Como precaria Califican Los líderes Sociales En Cartagena La atención Que han recibido Por parte De la unidad Nacional De protección Y de las autoridades Frente a su seguridad Durante una reunión Para evaluar Las condiciones En riesgo En las que se encuentran Exigieron garantías Para continuar Ejerciendo su labor Son mínimas Esas condiciones De protección Como los El botón De pánico La cuestión Del chaleco De protección Son 29 Los líderes Que actualmente Están amenazados En la capital De Bolívar Nos ha tocado Desplazarnos Nuestras comunidades Por las amenazas Por su parte El director De la unidad Nacional De protección Aseguró Que buscará Que se dinamice La relación Entre líderes Y la unidad Y replantear La protección De estas personas Hemos asumido Como unidad Nacional De protección Unos compromisos Que básicamente Se refieren A hacer Revaluaciones De riesgo De los líderes Que así Los solicitan El viernes Estará en Cartagena Una comisión De la unidad Nacional De protección Evaluando La situación De cada líder Estas personas Amenazadas Esperan que el viernes Si se cumpla Con esta reunión Y puedan replantear El proceso Para que puedan Cumplir con su seguridad Las autoridades Es por el momento Toda la información Desde Cartagena Informó Tatiana Rodríguez Para CMY La Noticia Tatiana muchas gracias Más de 6 mil registros Fueron excluidos De la base única De víctimas Por irregularidades En la información Que suministraron A las entidades Para ser incluidos Al sistema Y recibir indemnizaciones El gobierno alerta Sobre esta práctica En época electoral Los 6 mil 177 casos De registros excluidos Del sistema Por hacerse pasar Por víctimas Del conflicto Y así recibir Los beneficios Del gobierno Implican A más de 34 mil personas En la mayoría De los casos Lo hacen a través De tramitadores Hay pagos Hay pagos Desde 200 mil Un pago Hasta 1 millón 500 Millón 600 Dependiendo De eso ellos Tazan Si le van a cobrar Qué porcentaje Falsos testimonios Es la modalidad Más frecuente O sea De que Yo salí desplazado De tal parte Ahí encontramos Inconsistencias Empezamos a verificar Ya En los procesos Por eso les decía En cada una De las etapas Hay Fraudes La unidad Para la atención Y reparación Integral De las víctimas Alertó sobre El aumento De esta práctica En época electoral Muchos Candidatos Han aprovechado Para decir Yo tengo Cómo conseguir Que les paguen Las ayudas humanitarias Yo tengo Cómo favorecerlos Para que les llegue La indemnización Hemos recibido Quejas en los últimos Días De estos cinco Municipios En Nechí En el departamento De Antioquia En apartado También Antioquia En Medina Es Cundinamarca En Tumaco En Molino Que es En La Guajira Por otra parte La mesa para las víctimas Se refirió A la situación Actual De Jesús Santrich Pero nosotros Vemos Pues de mala manera El hecho De la desaparición De Santrich Porque nos preocupa Un tanto Que se vuelva Como una tendencia Y frente a cada una De las cosas Que puedan suceder Frente a este tipo De hechos Manifestaron preocupación Y esperan Medidas urgentes Cocaína impregnada En prendas De vestir Y marihuana En juegos infantiles Son algunas De las modalidades Con las que Los narcotraficantes Pretenden enviar Estupefacientes A Europa Un hombre llegó Al extremo De empacar droga En el equipaje De su mamá Una de las incautaciones Más relevantes Realizadas por la policía Antinarcóticos En las últimas horas En el aeropuerto Internacional Del Dorado Fueron 200 kilos De marihuana De alta calidad Encontramos una sustancia Vegetal Al parecer Estupefaciente Marihuana Los narcotraficantes Pretendían enviar La marihuana En estos juegos infantiles Por el servicio De encomienda A San Andrés Y de allí A Centroamérica Esta marihuana Procedía De la ciudad de Cali Destino Bogotá Para obviamente Salir a su distribución Atraídos al parecer Por la alta Contestación del dólar Pequeñas mafias Intentaron enviar Cocaína a Europa A destinos como París Y Amsterdam Una de ellos Pretendió salir del país Con cocaína En una guitarra eléctrica Una familia También fue capturada En el aeropuerto Del Dorado Es lamentable Como el hijo Prepara la maleta De su señora madre Y es ahí Donde la involucra Y le introduce En su equipaje Unos perfumes Los cuales venían Contaminados Con cuidado de cocaína Y en el parqueadero Del aeropuerto De Río Negro Antioquia Tal y un canino De la policía Antirarcóticos Halló una bolsa Con 23 kilos De cocaína Y 40 millones De pesos Según las investigaciones El estupefaciente Del Clan del Golfo Sería enviado a México Y el dinero Sería para pagar A los pasantes Que llevarían la droga En sus equipajes Y se conocieron Nuevos afectados Por falsa publicidad E incumplimiento De garantías De productos En los almacenes Brunati y Fiotti La superintendencia De industria y comercio Hará seguimiento A estas empresas Después del cierre De 30 días Que se les impuso En el 2018 Por incumplimientos Por incumplimientos En la efectividad De la garantía De muebles Y productos Del hogar Y por falsa publicidad Hace un año Fueron cerrados Por 30 días Varios almacenes Entre esos Fiotti Y Brunati A pesar De la suspensión De actividades Y de la multa económica Que ascendió A 10 millones De pesos En los últimos meses Se han conocido Varias denuncias Por seguir funcionando Irregularmente Cristina Escobar Fue una de las últimas Afectadas Me dieron dos teléfonos Donde nunca me contestaron Pedí que me dieran La fecha posible De entrega Me dijeron Que la culpa Era mía Porque yo no había Pagado el 20% Cuando debía haber sido En Cali David Mossos También denunció El mal estado En el que recibió Varios productos Adquiridos En Brunati Le entregaron La tela Destendida No estaba bien Con la atención Que venía La mesa Venía con una mesa Adjunta al mueble Pero la mesa Tenían los imperfectos La delegada Para la protección Al consumidor De la superindustria Aseguró Que abrirá Averiguación preliminar Las sociedades Propietarias De estos almacenes Han ido cambiando De razones sociales Y hemos detectado Que hay ahora Nuevas sociedades Que aparecen Como propietarias De estos establecimientos Que venden muebles Por lo que tenemos Más de cinco sociedades En estas averiguaciones Que estamos realizando En lo corrido Del año Se han identificado Más de diez Sociedades Vinculadas A estas empresas Con diferente Razón social Y más de 29 mil Viviendas Están ubicadas En ocupaciones Ilegales En Bogotá Según la Secretaría Del hábitat En la Secretaría En lo corrido del año Se han capturado 59 personas Por este delito Continúa la problemática De viviendas informales En Bogotá A diario Familias son engañadas Por urbanizadores piratas Que desarrollan Proyectos urbanísticos Sin licencias Ni permisos De acuerdo Con la Secretaría Del hábitat Actualmente Hay 29 mil 326 Ocupaciones Ilegales En la ciudad Principalmente En la localidad De Ciudad Bolívar Usme Chapinero Suba Y Usaquén Hemos recuperado Cerca de unas Casi 4 mil De estas ocupaciones Hemos recuperado Cerca de 30 Hectarias Ocupadas De manera ilegal Hemos impulsado 69 denuncias Ante la Fiscalía Con 138 Procesos penales Ante el panorama Se creó una aplicación Para evitar Y controlar Que sigan creciendo Los asentamientos Irregulares Este es un instrumento Que entre otras Juegos nos permite Denunciar La posible ocurrencia De delitos Como la urbanización Pilata También pueden consultar Si sus barrios Están siendo legalizados Además Se encontrarán Ofertas De proyectos De vivienda Desde enero De 2019 Se ha permitido La desarticulación De 7 bandas De tierreros Y la captura De 59 delincuentes Dedicados A esta actividad Ilícita Y antes de terminar Les contamos Lo bueno Lo malo Y lo feo Comenzamos Con lo bueno El anuncio De la ministra De educación María Victoria Angulo De 373 proyectos De obras De colegios Clasificados De alto riesgo Y de medio riesgo El ministerio Iniciará los procesos De sanción A 207 contratos Por incumplimiento De esos 207 19 Pertenecen a Antioquia La sanción Es la terminación Anticipada Del contrato Cuando se ejecute Dicha terminación Los contratos Pasarán a otras firmas Que estén en el proceso De postulación Lo malo Las 1200 familias Afectadas por las lluvias En Casanare Que han provocado El desbordamiento De varios ríos El río Meta Tiene alerta roja Por altos niveles En el municipio De Maní Donde ya se han presentado Algunas inundaciones Las autoridades Están realizando Un censo Y los organismos De socorro Han entregado Ayudas humanitarias Como mercados Kits de cocina Y tejas Según el IDEAM La temporada De lluvias Podría extenderse Hasta agosto En el Casanare Y lo feo Es el cruel asesinato De una niña De 12 años Se mistrató Quien fue encontrada Con al menos 25 heridas Con arma blanca En su cuerpo Según las primeras versiones El crimen Se dio como represalia Contra la familia De la niña Que afectaba La venta De alucinógenos En esta vereda A un grupo delincuencial Uno de los agresores Se entregó A las autoridades Explicando los motivos Que lo llevaron A cometer Este crimen Hasta aquí CMI Primera emisión Nos vemos mañana A las 11 y 30 En punto de la mañana A continuación No se pierda El Sultán Y esta noche La emisión central A las 9 en punto Feliz tarde